comprar en mercadolibre hoy por hoy el dolor de pelotas y por qué les digo esto porque últimamente mercadolibre ha incrementado mucho los tiempos de entrega en los productos o artículos que venden en su plataforma pero aquí no es solamente hablando aquí es hablando y mostrando para la muestra un botón como decían nuestros abuelos los invito para que me acompañen a mi usuario de mercadolibre vamos a analizar una compra que hice desde finales de la semana pasada desde el día viernes ya hoy es jueves 8 de julio y aquí estoy muriéndome de viejo esperando el artículo que compré desde el pasado viernes vamos a analizar lo que ha sido el proceso de compra todo el rastreo desde que realicé el pago el día viernes bueno en fin todo eso lo vamos a ver pero antes les voy a mostrar este pequeño billete de 5 mil pesos devaluados 5 mil pesos que es lo que me acompaña para el día de hoy mientras espero el artículo que compré la semana pasada en mercadolibre vamos entonces a mi usuario bueno para empezar los voy a poner en contexto de mi historia épica para que comprendan cómo fue esa compra épica esa compra mejor dicho del otro mundo de este artículo un soporte para celular con una zapata para micrófono en mercadolibre que solamente costó 19 mil 900 pesos más el envío que en total fueron 27 mil casi 28 mil pesos esto se lo compré a un vendedor de la ciudad de cali valle del cauca yo estoy en cartago valle del cauca yo estoy al norte cali está al sur es una ciudad que queda por ahí digamos a dos horas y media tres horas de acá de la ciudad de cartago no fui hasta allá por él por los berriondos peajes hay muchos peajes hay cinco peajes desde cartago a cali estamos en el país de los peajes abundan ojalá así abundará el dinero pero no bueno entonces resulta de que si yo hice mi compra yo hice las preguntas respectivas antes de hacer la compra que fue el día 2 de julio me aparece aquí a las 15 05 o sea a las 3 05 de la tarde del 2 de julio el vendedor está preparando tu paquete o sea mi paquete no el tuyo no el mío o sea el mío el soporte para celular pero yo la compra la realicé digamos lo hago como a las 2 de la tarde de ese día 2 de julio hice el pago por medio de baloto pues bien esto está en preparación del día 2 de julio a las 3 5 de la tarde aparecen luego aquí en el estado del envío aparece un estado que dice el 2 de julio a las 16 y 47 o sea 4 47 el vendedor despacho tu paquete hasta ahí todo muy bien yo pensaba hombre pues ese paquete dios mediante yo lo recibiré al día siguiente que venía siendo sábado 3 de julio el sábado pasado pero resulta que ese paquete no llegó ese paquete no llegó el sábado no es como antes que antes despachaban por ser bien entrega o por envía y era de un día para otro un día pues hábil no pero nada no apareció el paquete entonces resulta que el día 6 de julio o sea antiero en estos momentos son las 7 51 de la mañana del 8 de julio hoy estamos a jueves 8 de julio entonces el martes 6 de julio a las 17 y 44 o sea las 5 y 44 de la tarde ingresó al centro de distribución de jumbo imagínense jumbo es una ciudad que está ahí un municipio que está ahí pegadito de cali eso no está tres cuatro horas no eso está ahí mejor dicho a la vuelta de la esquina de cali entonces resulta de que se tiró todo el día viernes la tarde del viernes el día del sábado domingo no cuenta lunes tampoco cuenta porque fue festivo aquí pues en colombia y nada o sea apenas hasta el martes a las 5 y 44 ingresó al centro de distribución de jumbo bueno entonces aquí me parece que ese mismo día o sea el 6 de julio el día martes a las 10 y 8 de la noche salió del centro de distribución de jumbo y sigue en viaje o sea salió para acá yo diría no pues eso lo recibo el día miércoles o sea ayer ya hay una demora pero grande grande resulta que no pues tampoco me llegó ayer esta mañana pues hace poquito me aparece esta novedad y es el 8 de julio a las 7 y 6 o sea las 7 y 6 de la mañana de hoy salió del centro de distribución de pereira y está en viaje a tu domicilio imagínense eso llega hasta pereira o sea eso no llega directamente acá sino que se sigue hasta pereira que está en otro departamento es una ciudad que si está digámoslo a 30 minutos 40 minutos pero que ya está en otro departamento bueno en fin que aquí me aparece que tu paquete está en el último tramo del recorrido o sea ya está por llegar prácticamente esperemos que llegue el día de hoy se han incrementado mucho los tiempos de entrega de bueno todo esto del envío de la entrega yo anteriormente había hecho compras yo he hecho muchas compras por mercado libre a vendedores de cali he comprado a vendedores de medellín de bogotá de la costa y por lo regular me llegaba de un día para otro habían ocasiones en las cuales se demoraban 48 horas hábiles recordemos horas hábiles lo que son domingos festivos no se cuenta pero resulta mis amigos que nada todo esto ha cambiado resulta que mercado libre ya cambió todo el cuento de la logística para esto de la recolección el envío y la entrega de paquetería y por qué cambió esto o sea anteriormente el vendedor que hacía luego de que le llegaron la notificación de una venta cuando ya el comprador había hecho la cancelación o pago de su compra entonces al vendedor le llegaba esa notificación debía de imprimir unas etiquetas unas guías alistar su paquete alistar pues el artículo los artículos que había vendido y con estas guías se desplazaba hasta el centro de envíos o de la empresa de envíos que le había asignado mercado libre y despachaba el paquete ya la empresa de envíos pues se apersonaba de todo esto de la logística del despacho del transporte de la entrega y eso por lo regular demora entre 24 48 horas hábiles máximo 72 si es una parte muy alejada del país pero resulta que ya no es así ya mercado libre cambio esto acá en colombia en otras partes también obviamente eso pasó antes pero estamos hablando de acá de colombia resulta que mercado libre cambio esto ya ellos mismos se encargan de la logística de la recolección del manejo de todos estos paquetes de el transporte de la entrega ellos ya como que montaron sus bodegas no sé si tendrán sus propios camiones eso apenas lo veré hoy cuando me llegue el paquete ya ahorita más tardecito cuando me llegue pues les contaré en un pequeño segmento de este vídeo y a ver analicemos por qué cambió esto pues muy sencillo cambió por tanta estafa que se ve en este portal este portal es muy seguro la verdad últimamente con todo esto de mercado pago mercado envíos esto es muy seguro pero resulta que a mí me tocó presenciar el caso de una señora que vendió un portátil por medio de mercado libre un portátil caro portátil que lo vendió en dos millones y medio un portátil de alta gama por decirlo así resulta que el comprador cuando recibe el portátil comprador deshonesto una persona chanda monta un proceso dice que no que no está de acuerdo con lo que recibió indica a mercado libre que no está de acuerdo monta un proceso de devolución devuelve el artículo para que mercado libre o mercado pago le no le desembolse la plata al vendedor sino que le reintegre la plata al comprador chanda ladrón y mentiroso resulta que si supuestamente debía despachar el portátil que había comprado que había recibido pero esta persona deshonesta ladrona y pícara lo que hizo fue que le despachó a la señora un pedazo de madera dentro de una caja imagínense qué pesar el desconsuelo de esta señora cuando abre delante del mismo domicilio de servientrega abre esta caja y se encuentra con un bloque de madera qué lástima la verdad no sé en qué paró eso no sé si a la final mercado libre cuadro esto me imagino que sí que la señora no perdió su dinero o sea que al comprador igual no le reintegraron su dinero sino que se lo entregaron al vendedor yo me imagino que eso pasó así también un caso el año pasado eso fue como en diciembre un youtuber imagínense un youtuber de medellín un creador de contenido con un canal creo que en ese momento tenía alrededor de 15 mil suscriptores ha comprado un playstation 5 si un playstation 5 para hacer el unboxing épico en su canal para mostrarlo a sus seguidores a sus suscriptores hasta ahí todo muy bien bueno realizó la compra de este playstation 5 pagó el playstation 5 que me imagino que le valió un ojo de la cara lo digo porque yo también lo compré en noviembre y me valió un ojo de la cara y bueno hasta ahí todo muy bien como les digo pero resulta que esta persona muy deshonesta en una acción pícara cuando le llega el artículo indica en el portal de mercado libre que le llegó solamente la caja que el playstation 5 no había llegado que solamente había llegado en la caja pues resulta y acontece mis amigos que el vendedor tenía pruebas fehacientes pruebas tangibles de que si había despachado el playstation 5 no solamente la caja sino el playstation 5 le hicieron bullying a esta persona o sea al culano este del canal de youtube le hicieron bullying por medio de su canal por medio de su página en facebook lo trataban de ladrón eso se regó mejor dicho el cuento eso iban y le decían que devolviera la playstation 5 que no fuera ladrón que no se encochinara por tan poquito que a la final pues el tipo lo que hizo fue que escurrió el bulto y al tiempo a los días sacó un vídeo diciendo que no que ya había cuadrado con el vendedor que eso había sido un malentendido que él no estaba en la casa en el momento en que llegó la playstation 5 y bueno que eso fue malentendido cuál malentendido por dios es que la caja del playstation 5 es una caja grandísima y el playstation 5 mejor dicho viene o sea ajustado en esa caja no es que uno abra la caja y tenga que ponerse a mirar a ver en qué rincón viene la consola para nada entonces esto no es ningún malentendido esto no es ningún error humano esto simplemente es falta de honestidad falta de honradez picardía eso es una malicia indígena que no sirve pan y mierda esto es una persona ser muy ladrona y pícara en la vida yo digo cuando tú vayas a delinquir es para que te cambie la vida no te pegues de mojados no andes con un pañuelo para pegarte por ahí de un charco para nada no le hagas daño a los demás porque eso a ti no te va a cambiar la vida en cambio a la persona si va a perder mucho dinero va a perder un artículo valioso va a haber disminuido su patrimonio haber disminuido el plante que tiene para trabajar entonces no para nada eso no hay que hacerlo entonces volviendo al tema no estamos hablando aquí de la falta de honradez de muchos sino que volviendo al tema pues me imagino yo que por eso en estos momentos mercado libre para evitar todas esas cuestiones todas esas estafas y tener que estar solucionando todas estas cuestiones pues entonces ya ellos no delegan en terceros sino que simplemente montaron toda su logística montaron centros de distribución aquí en colombia y ellos ya se encargan de lo que viene siendo recibir el paquete al vendedor el manejo pues de la paquetería el traslado y la posterior entrega de los artículos a los compradores hombre pues nada las cosas son así cambios para bien para mal de pronto si son aspectos positivos que traen estos cambios pero también aspectos negativos positivos porque bueno ya mercado libre se hace responsable de lo que recibe y de lo que entrega de todo el manejo de estos paquetes de estos artículos de estas encomiendas pero otra cosa es que se incrementan bastante los tiempos de entrega de despacho de transporte y de entrega y esto pues afecta de alguna manera tanto a vendedores como a nosotros los compradores así que hay muchos artículos gran variedad de artículos que aparecen como full y es que estos artículos están en bodegas propias de mercado libre ya no están en manos de los vendedores sino que están en bodegas de mercado libre y estos tienen unos tiempos de entrega de 24 a 48 horas hábiles o sea que no cuentan ni domingos ni festivos bueno pues nada cambios para bien para mal ya ustedes dejarán sus comentarios sus opiniones abajo en los comentarios muachones hasta aquí este vídeo ya saben si este vídeo les gustó dejen su like si no les gustó pues igual pueden pedirle el favor a una persona medianamente capacitada cognitivamente para que dejen el dislike y el posterior comentario negativo un abrazo para todos gracias por ver hasta un próximo vídeo chao listo falta justo 15 minutos para las 10 de la mañana ya me llevo el paquete este paquete y súper confirmado que ya es mercado libre el que tiene la logística de recoger los paquetes en el domicilio del vendedor de transportarlos y de entregarlos a los compradores entonces ya sabemos cómo es que está funcionando mercado libre aquí en colombia pues yo no lo sabía seguramente muchos y los compradores a los compradores a los compradores hasta ahora me vengo a entrar